En el marco de la celebración del Día Internacional del Migrante, este martes 18 de diciembre, se destaca que esta fecha es importante para reflexionar sobre los aportes que realizan los migrantes para el desarrollo de la humanidad. Por ello, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Nuevo Laredo conmemoró a cada uno de los repatriados por esta frontera en sus instalaciones con un convivio en el que se les brindó alimentos y bebidas. José Carmona, quien es el director del Instituto Tamaulipeco de los Migrantes en esta ciudad fronteriza, agradeció a las asociaciones civiles y religiosas que hicieron posible este evento. Durante la celebración, el director dejó un mensaje a todos los migrantes que cruzan por las diferentes fronteras tamaulipecas. Este día lo celebremos con todos aquellos paisanos deportados de los Estados Unidos por nuestras fronteras, con todos aquellos migrantes también que se encuentran en tránsito y que se encuentran aquí en el Estado y que hagamos de este día algo que pudieran ellos recordar, al menos aquellos migrantes que se encuentran en el suelo tamaulipeco.